buenas tardes después de un mes que estoy sin mandarlos un vídeo voy a mandar un resumen de cómo está el huerto a 17 de septiembre ya hay muchas cosas que se están acabando pero voy a hacer un resumen para que veáis cómo está primero os voy a enseñar las calabazas que hacen 40 días que la sembré y danos cuenta que estas calabazas son de pote y las calabazas son de pote luego se ponen amarillas cuando lleven dos meses y medio aproximadamente así que esto es una maravilla como han crecido si lo venís para acá aquí veis las calabazas por todos sitios éstas se pondrán amarillas y repito son calabazas de pote son los escombros ya prácticamente están diciendo que están acabando su ciclo y ya muy pronto los tendré que arrancar ahí veis los escombros en estos momentos tenemos pero no tardando mucho tendré que arrancar porque el tiempo que estamos es para que no cuajen y no se hagan compros grandes y hermosos ya han cumplido con los os enseño las calabazas los calabazines para que veáis qué altura han cogido son más altos que yo cuando han llegado arriba como ya no lo puedo subir más están bajando para abajo pero ya muchos días no les queda ya para que sigan echando calabacines en cuanto refresco un poco me supongo que al día 25 27 de este mes ya va a refrescar en el calabacín hay que arrancarlo y empezar un nuevo ciclo cavando la tierra para el año que viene ha llegado el momento de arrancar los tomates porque ya se están poniendo un poco resecos ya han cumplido con su ciclo como he dicho en otras plantas y ya muy pronto en un día de estos los arrancaré y aquí están los tomates que reyes que me han hecho mucho ya estoy harto de tomate cherry no sé qué hacer con ellos el año que viene voy a poner menos plantas allí al fondo tenemos los pimientos pimientos de freír que dicen las mujeres que son pimientos italianos daros cuenta que para la variedad qué altura han cogido hemos estamos cogiendo muchos y estos van a resistir un poco más creo que alrededor de 20 o 25 días no voy a tener y voy a estar cogiendo pimientos porque todavía están cuajando y son pequeños y hay de todo pequeños grandes y los voy a aguantar sin arrancarlos por lo menos 20 o 25 días porque son los últimos que se quitan del hueco los pimientos los voy a enseñar donde han estos tomates en este trozo han estos los tomates y al arrancarlos voy cavando y dejando la tierra preparada para el año que viene en el mes de marzo sembrar los las patatas daros cuenta la cava que la he hecho con el lazador yo meto esta varilla y daros cuenta hasta dónde se mete mira de 35 a 40 centímetros de profundidad lo suficiente para el año que viene cuando yo siempre las patatas tengan margen suficiente para que salgan y crezcan buenas patatas los enseñó los cherry como se han desarrollado los que han crecido tienen aproximadamente más de tres metros de altura tres metros de altura y aún están cuajando cherry tiene su flor y están echando mucho ya estoy cansado de dar cherry a todo el mundo y lo vamos a resistir como mínimo unos 25 días más para aprovechar todo esto que está echando en las matas si lo dais cuenta aquí también tengo los tomates que mañana mismo los voy a arrancar ya están diciendo arráncame arráncame ya he cumplido con lo prometido y inmediatamente lo arranco lo cabo y lo dejo en condiciones la tierra para el año que viene sembrar las patatas espero que sean como este año ha sido un buen año de patatas bueno pues me despido de este vídeo hasta dentro de 20 15 20 días que ya los enseñaré cómo he dejado el huerto prácticamente estará muchas cosas que hayan desaparecido así que me despido de vosotros no sé antes deciros que repito tengo 81 años y no me expreso como a la gente joven perdóname si a veces no me salen las palabras como yo quisiera me gustaría ser más joven pero no tengo 85 y no tengo más remedio que hablar y me faltan muchas veces palabras que no salen muchas gracias y si te ha gustado ok